Los días van allá y no saben A Punguina todavía No, no, no Vamos a sacar la piedra Vamos a sacar la piedra Si termina eso, no hay No tiene nada Déjalo, le trae a Nelson Si vas a sacar la piedra Hay que Hay que Sacamos la piedra Sacamos la piedra Vamos a separar Vamos a bajar Vamos a bajar La puerta La puerta No, 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 no No, 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 no Hay que hacerle con más que hoy Sacamos la cantera En la caja de tronco Jala a romper la puerta Para la puerta Para la puerta No, no, no Baja tu ladrillo Más bien Para meter a la puerta Para tapar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Será Nunca he visto Nunca he visto Toda Nunca he visto No, no No sabes No sabes Puede Que te va a bañar Con la pachamaca Pachamaca Miguel Vamos a usar Gracias por ver el video.